¿Quién se dispara aquí? ¿Quién se dispara tanto por aquí, bro? Bro, que esos son bots ¿Estás abajo o no? Sí, creo que sí No, sí, Bauer, Bauer, ¿te los conoces? Ay, ves, bro, hay gente que no las conoce y quiere un bot sin ti ¿Qué te dije? Es de México Bauer no es de México, Bauer, ¿de qué país es? Ah, vale, entonces que era el otro, el Letgar Ah, Edgar, sí Sí, mañana a las diarias Mira, subí a nivel 120, me sirve La paleta es buenísimo Ay, bro, me editó Ayy Yo sí, Jerox, ¿qué es esta vaina? ¿qué cayó ahí? Vago predicción de verdad, ya lo dije Eh, ¿será que me da tiempo? Sí, sí me da tiempo, chill Oh, ¿qué hace este con Scar Legendaria? What? A ver Tiene tu tarjeta Ah, que no está corriendo el contador A ver Vale ¿Es un bot? No, no creo que sea un bot Nada, se está curando y todo Ya está No es un bot No se asoma Ay, bro, se asoma justo Ay No se asoma Gigi, no me macho de ese escudo, así no me mata Dale ¿Ve uno a la izquierda? ¿puede ser? No creo que te mate la vergüenza Es que este me mató, bro Que me maten Es buenísimo Bro, me va a matar Le fallé todo Bro, me va a matar Bro, me va a matar Bro, me va a matar Ay Se quedó sin más Menos mal, bro, la cagué mucho Si algo puedo poner otro Ah, no, miren, pillen la esta Ah, bueno, bueno ¿Qué haces, bro, inspirándome? Loco, que no puedo super Siente que me va a sacar ¿Qué? Sí, va muy lag, va super lag ¿Qué? Bro, te estoy viendo a ti Con apenas que estés quemando el escudo ¿Pura? Bueno, loco Ay, que si me saca Nos vemos, si sí Ya, bueno A ver, ¿cómo era? Control Dale Reinicio Ay, bro, que no me dijeron encerrar Fortnite Mmm, na Dale fail Si, César Vamos a traerse, bro Con eso no te disparan Ni me aparece Bro, no me disparó What? Creo que eso fue Bueno, igual están tocando gente ahí, más o menos No ha tocado gente tampoco muy, muy buena, que digamos También por eso yo vi skill, la verdad Pero bueno, puede ir mejor, la verdad, esa partida Ay, mira, acá hay uno Ah, bueno, no tenía ni vida, verdad Increíble Aquí no hay nadie más, por ahí en un arbusto, no Parece que no hay nadie, así que estamos chill El... Ah, sí, mira el uno acá Ah, pero es muy bueno Ok, perdimos ¿Qué fue para atrás? Ah, ya decía yo, bro ¿En qué momento? Uy, 40 has hecho tal vez ahí Ajá, y le rompí el scoop, pero también me he reventado Ah, que viene y todo Tiene nuclear, eh, puede que me mate César Y acuerda que estamos jugando tríos y algo No, bro Ay, bro, literalmente Bro, increíble, en serio Vale, creo que morí, eh Soy una bala, literalmente Donde no me peguen una bala, bro, es un milagro Ay, ok, milagro Milagro Aquí tengo uno porque lo escuché, bueno, hoy los paso, mejor dicho Sajo mío, justo No sé en qué parte exactamente, pero Es aquí abajito Bro, en serio se quedó el big Ay, bro, me cagué Bro, me cagué todo, casi Casi esa rata ahí Bro, ahí, increíble esa gente Se fue por el agua, ¿no? Bro, qué asco de gente, bro Más con su bazoquita ahí Ah, que no tengo baz Ok, más jodido, puedo usar No Bro, cuánto te fallé, bro Ay, fallé mucho, amigo ¿Dónde lo maté? ¿Dónde lo maté? Ahí atrás, ¿no? Sí Ok, quedo contra tres Gano esto, bro, y... Ay, muerto uno Me da tiempo de echarme un bote, ¿será? Yo creo que me da tiempo, eh Bueno, no me da tiempo, estoy muerto Vale, sí, menos mal Creo que no saben dónde estoy Bro, la cagué No sabían dónde estaba y la cagué, bro Ay, bro, 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 bro Bueno, bueno, solamente tira sus granitas hacia arriba y ya A ver, necesito recargar un poco todo, bro, la verdad Gigi Increíble, bro Ay, que no le gano, bro Casi que no la gano, bueno, este final Increíble, bro No eran tan malos estos, eh No eran tan malos, bro Pero bien, 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 GG